¡Suscríbete! Además, han explicado las soluciones que se deberían aplicar para revertir esta caótica situación. Vamos a ver el informe. Se ha convertido en un constante problema que para muchos ya no tiene solución. El caos vehicular en Lima parece aumentar cada día y la población percibe que en los próximos años la situación empeorará. Ya hay costumbre, ya todo lo que es esto de tráfico. Como siempre, horrible, terrible, demasiado tráfico. Horrible, la verdad es que es horrible, no se puede ni llegar temprano a tu trabajo. Los expertos detectaron y analizaron los principales problemas del congestionamiento vehicular. Explicaron las soluciones que se deberían aplicar para revertir esta situación. El primer punto débil que detectaron en la capital es el tamaño inadecuado del transporte público. Mientras más pequeños sean los vehículos como las cústeres o combis, será mayor su número y el caos se incrementará por el desorden que ocasiona. Se origina la guerra por captar pasajeros. Y se paran en un carril, en dos carriles, en tres carriles, entonces obstruyen. Y ese desorden resta la capacidad vial que tiene la ciudad. La alternativa para mejorar este punto es incrementar la inversión e implementar un mejor sistema de transporte público, como el metropolitano, el tren eléctrico y los corredores viales, pero con las siguientes características. Si no tienen que ser hechos con carriles exclusivos donde se puede, de tal manera que haya prioridad al transporte público y se pueda controlar el factor más importante que es el tiempo. En este momento los corredores no tienen control del tiempo porque dependen del tráfico mixto. En Lima circulan más de 250 mil taxis informales y este es otro de los puntos en contra que tiene la capital. Si nosotros mejoraríamos el transporte público, la necesidad de tomar un taxi disminuye enormemente, porque a la gente se sube a un transporte público potente, donde el tiempo de viaje es competitivo. Otro problema analizado por los especialistas es el mal diseño de las vías en la ciudad. Las calles y principales avenidas no están adaptadas para soportar el caos que hoy se vive en Lima. A esto se suma el mal estado de las pistas. Más que hacer más vías o intercambios viales o bypasses, lo que se debe hacer realmente es el mantenimiento de la revial. La revial principal está llena de huecos y eso influye en la velocidad. En Lima existen entre 1200 y 1500 intersecciones semaforizadas, las cuales son insuficientes y solo pocas de ellas estarían conectadas con el centro de control. Se requiere implementar más semáforos inteligentes en la mayor cantidad de intersecciones. O sea, necesitamos una gran inversión, no solo en tecnología, sino en recursos humanos, en capacitación, para volvernos una ciudad moderna, en donde los sistemas inteligentes de transporte controlen el tránsito en la ciudad y no lo estemos haciendo con policía. Para los expertos, las normas incentivan el uso de los vehículos a motor. Esto debería revertirse y pensar en promover el uso de vehículos como las bicicletas. La cantidad de ciclovías debe crecer para que más personas se movilicen por este medio. Pero va de la mano un poco con promover el transporte público, la caminata y la bicicleta. Si el transporte público es potente, en las ciudades ya se ponen ciertas restricciones al vehículo privado. Es decir, puedes ir al centro de la ciudad máximo tres horas y después te tienes que ir. La educación vial es parte fundamental para solucionar este problema. Tanto las autoridades como la población tienen responsabilidad compartida en el caos registrado a diario en las calles de Lima. Las acciones deben realizarse en el menor tiempo posible para evitar que el congestionamiento vehicular siga incrementándose.